nosotros también de la misma manera tenemos que empujarnos todo peso el que peso del pecado pero que pecado el pecado que habla ahí en el contexto es del pecado de la incredulidad ese es el mayor pecado todos los pecados después todo adulterio, borracheras mentiras, engaños, deslealtades son consecuencias de el pecado ¿cuál es el pecado? el tronco la incredulidad por eso Jesús dijo en Juan 16 el Espíritu Santo tendrá que convencer de pecado, justicia y juicio pecado por cuanto no han creído incredulidad el pueblo israelí no creyó murmuró, dudó, fornicó, idolatró como un espiral descendente de miseria espiritual que arrancó con una duda de que Dios tiene el control de todo el cual es el pecado la esperanza